Qué histórica victoria de Colombia frente a Alemania en el Campeonato Mundial Sub-20 Femenino. Histórica, pero además reconfortante, inesperada para muchos, para otros simplemente el reflejo de un gran trabajo que se está realizando por parte de las mujeres que juegan al fútbol en nuestro país. Esto solamente demuestra algo, que las mujeres salen sin miedo a la camiseta, salen sin miedo a los que tienen al frente, salen solamente con ganas de hacer historia, solamente con ganas de romper todo lo que se haya dicho, todo lo que se haya escrito. Esas son las mujeres de fútbol femenino de nuestro país. Y aquí nos vengan a decir ahora que no comparen, que siempre la comparación, a ver, las mujeres normales juegan contra las campeonas del mundo, los jugadores normales juegan contra los campeones del mundo, pero los jugadores de la selección Colombia normalmente tienen un temor y vamos a enfrentar a Alemania, Brasil, la Francia, qué sé yo. Las mujeres no les importa, no les importa. Van por historia, van por romperla, van por sacar adelante lo que sea y no van simplemente a improvisar. No son resultados hechos de la suerte, resultados hechos de Mencerrey ya, no. Trabajo colectivo, grupal y en crecimiento impresionante. Lo que más ha crecido en el fútbol de nuestro país en los últimos años es el fútbol femenino, porque no tenemos más. El fútbol femenino está rompiendo todo lo inimaginable. ¿Por qué? Reitero, porque no se sale con miedo, porque no se sale con susto, porque salen pensando en que un resultado positivo las pone en la cúspide. No salen a resguardarse, resguardémonos, cuidémonos. Entonces, ¿será que en el fútbol femenino las alemanas no tienen a su Messi, no tienen a su Cristiano, no tienen a su Lewandowski, no, 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 ella no, ella no, no la tiene. Y nosotros sí tenemos. Y le hemos dado esa grandeza a Linda Caicedo, a la arquera, que una bola en el último momento impresionante, a Daniela, en fin. Eso solamente nos demuestra, no solamente para el fútbol, sino para la vida, que no hay que hacer así, para las que sea y para adelante. Bien, equipo femenino de Colombia, qué orgullo, impresionante.